Es para acá, es para acá ¿Qué tal amigos de Play Pro? Ya estamos listos Cierra de temporada desde la Coba de León Leones y Cuernavaca reciben a Potro Salvaje de la UAM Por el pase a post temporada Bueno, los dos a parecer ya tienen asegurado el pase en playoffs Hoy se juega la taza en semifinales Otros están como segundo en el standing Leones como cuarto Pero hoy si gana Leones puede pasar a ser segundo del grupo Otros pueden llegar a ser cuarto o tercero Esto lo sabremos en un par de horas Al finalizar el encuentro Todo listo para el inicio del encuentro Leones y Cuernavaca al parecer ganó el volado Cerro 0 para la siguiente mitad Y ahí está la patada de salida a cargo de Leones y Cuernavaca El fildeo al primer rebote que tiene el equipo de Potros Salen a la yarda 37 Desde ahí Potros Con primero y 10 Primera oportunidad 10 por avanzar para Para Potros La carrera por el lado izquierdo Cortó a la derecha Así que Buen avance Primera oportunidad para Potros Día Terrestre Segunda oportunidad 4 por avanzar para Potros De escopeta al coreback Un conteo largo Cambio de señal Todos con el ajuste En la línea ofensiva Coreback baja al corredor El engaño Va a ir a pase Arrepiente el envío Lo persigue la defensiva Baja al corner Evita que cruce El primer 10 Se queda a una yarda Entre la tercera oportunidad Para Potros Ahí está la carrera por la yarda Se consiguen 3 Primeros días para Potros Listo el equipo de Potros Primeros días En yarda 49 La carrera nuevamente Consiguiendo yardas positivas El coreback de Potros En esta primera oportunidad Van a ir al aire Viene al hombre Incompleto el pase Segunda oportunidad Y otra vez a correr Potros Entra la defensiva de Leones Por navaca Y permiten un par de yardas Dejan lejos a Potros Todo el primero y 10 Tercera oportunidad No hay por avanzar La carrera se escapa El corredor Rompe línea Rompe contactos Se resbalan contactos Se está escapando Falta un par de hombres Y por fin lo sacan del campo El daño está hecho Ahí está El primer gol Por el centro del campo Vamos a ver Se acerca A dos yardas De las diagonales Potros Segunda y gol Para el equipo de la UEM Por el banco de la UEM Por el banco de la UEM Van por esa yarda Los jugadores levantan el brazo El oficial se acerca Levanta igual los brazos El árbitro Y señala La primera anotación Del encuentro Para la visita Por el punto extra A punto de fallar El extra Potros Recupera el holder Conecta el pateador Hace bueno el extra 7 a 0 Ya lo gana Potros Aliones Cuernavaca En el primer cuarto Del encuentro Listo Potros salvajes Para realizar kick off Ahí viene la patada De salida Hasta el fondo del campo No va a haber devolución Así que desde la yarda 25 Primero y 10 Para Leones Primera oportunidad 10 por avanzar Para Leones Cuernavaca El pase Es completo Para buscar los bloqueos Pero siguiendo los bloqueos Se encuentra Con su propio compañero Que estaba Bloqueando A un Defensivo De potros Se le cerró El carril Al receptor Así que queda Segunda Y 5 Por avanzar Segunda oportunidad Y El pase Ahora Lado contrario Completo Se quita Se quita un par De contactos Y vamos a ver Por donde camina El oficial Es Primero y 10 Para Leones Cuernavaca Después de la recepción De 6 yardas Aguanta Aguanta Suelta el pase Muy elevado El envío Lejos de las manos De estos dos receptores Estaban en la zona 29 y 10 Y tendremos Segunda y largo Para Leones Segunda oportunidad 10 Por avanzar Ahí Está acomodándose Un hombre en movimiento Con el El engaño Hay un Pañuelo Un falso arranque De la ofensiva De Leones 5 yardas Para atrás Cuernavaca Ay ¿Qué ocurre? Se repite Un momento De la de Cuernavaca ¿Qué? ¿Qué? No 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 Aguanta Tiene Tiempo Suelta El brazo Va Largo Y Se Queda Atorado El receptor Incompleto El envío Para Leones Cuernavaca Cuarta Oportunidad No ha llegado Llega Tercer Down Y son 17 Yardas Por avanzar Tercera Oportunidad 17 Yardas Por avanzar Leones Cuernavaca Va a ir Al aire Nuevamente Suelta El paso Tiene El Yardas Completo El envío 17 Yardas Más El resultado Final Son 29 Yardas Totales Para Leones Cuernavaca 29 Yardas Que representan El primer Y diez A Leones En esta Tercera Oportunidad Y largo Primero Y diez Para Leones Cuernavaca Salió De una Situación Complicada Ya están En mejor Posición De campo Allá Va El Cuernavaca A correr Por el lado Izquierdo Moviendo La izquierda Se empuja A su bloqueo Empuja A su compañero Y va A conseguir Primer días El Cuernavaca De Cuernavaca Venga Chavito ¡Venga Chavito! ¡Venga Chavito! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Leones Cuernavaca Regresando Del tiempo Fuera Con primera Oportunidad Diez Por avanzar Y Para atrás Curevac Suelta El pase Es completo El envío Y tenemos Primero Y gol Para Cuernavaca Leones Otra vez ¡Venga! Hombre Ineligible En zona De pase Lo que marca El oficial Castigando Con cinco yardas A la ofensiva De Leones Cuernavaca Y allá van El largo Por avanzar Número 81 Nuevamente La reducción Buscando manteladoras Buscando manteladoras Holandat Más Por el punto Extra Bueno, 7 a 7 Se empata el marcador entre Leones Y Potros Primer cuarto del encuentro Ahí está Listo, derecha, listo, izquierda Patada Raza Le facilita un poco el fildeo al regresador Bien, va a poner la bola por parte de Potros A la altura de la yarda 47 Primero y 10 Corre va para atrás Aguanta por el lado izquierdo La carrera se está escapando Falta un hombre Se está esquinando Y se mete a las diagonales Responde rápido Potros En este primer cuarto Por el extra No se ve a la otra Por el extra No se ve a 10 No se ve a las diagonales En este primer uno Se ve a los sores La carrera se va a salir La carrera se va a salir ¡Vamos! ¡Vamos! No, ya ha había invitado ya ha invitado ¿ le ha invitado? ¡Lo vas a deemed oh no! ¡Vamos! 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 ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Vamos! ¡Listos para iniciar segundo cuarto del encuentro con cuarta oportunidad de Leones Cuernavaca! El partido lo pierden los de casa 14 a 7 en este inicio del segundo cuarto Se quitan los finders El bote no favorece mucho a Leones Así que desde la yarda 47 Territorio de Potros Primero y 10 para la UAM Primero y 10 para Potros Presionando en el cueva, soltó el brazo Queda incompleto el envío Primero y 10 Buscar el motor, suelta el envío Espacio incompleto ¡Vamos! 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 Primera oportunidad, 10 por avanzar, en la carrera de potros. Primera oportunidad, 10 por avanzar, en la carrera de potros. Primera oportunidad, 10 por avanzar, en la carrera de potros. Primera oportunidad, 10 por avanzar, en la carrera de potros. Primera oportunidad, 10 por avanzar, en la carrera de potros, en la carrera de potros. Primera oportunidad, 10 por avanzar, en la carrera de potros. Tiempo, fuera, por parte de potros. 10 por avanzar, en la carrera 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 de potros. Ahí va potros, buscando alguna opción por tierra. Y no la encuentra, Leones Cuernavaca ajusta bien el movimiento por tierra. 10 por avanzar, en la carrera de potros. Y será una tercera y largo para el agua en la carrera de potros. Segunda oportunidad, problemas con el envío. La noche de potros, no haber vertically, hablando de potros. Emparecamos en la carrera de potros, dando profitable y mezclamos en paz. a despejar la ofensiva a Potros Salvajes a punto de blocarle la patada se quitan los filters el balón le ayuda al bote a Potros y desde la yarda 10 y 9 primer y 10 para León en Cuernavaca el pase es completo ahí está segunda y tres para León es Cuernavaca Cuernavaca va a soltar el brazo demasiado largo el envío para el receptor el pase pantalla completo y vamos a ver si llegó si llegó se consigue primer y 10 para León es Cuernavaca pase completo ganó una yarda más después de la recepción tiempo fuera León es Cuernavaca tercera oportunidad y Cuernavaca aguanta aguanta tiene tiempo suelta el brazo ahí es completo y hay primer y 10 para León es Cuernavaca primero y 10 primero y 10 otra vez otra vez a ¡Ahhh! 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 Voces, formación, descanso para que transcurran los últimos segundos del segundo cuarto ¡Venga, Chris! Y con esto, nos vamos al descanso marca doble pro al medio tiempo Leones, Cuernavaca, 7 Potro, Salvajes, 21 Última semana de temporada regular en la conferencia verde juvenil de otoño Onefa 2022 listos para comenzar el tercer cuarto del encuentro lo gana Potros 21 a 7 a Leones Cuernavaca en este juego de localía el que gana se queda con la casa en semifinales el que pierda le toca enfrentar a Bulldogs en la Ciudad de México así que ahí está esperando últimos detalles el equipo de Potros para realizar Kikov ahora sí todo listos izquierda listos derecha que inicie este encuentro en su segunda mitad Leones Cuernavaca recibe la pelota inicia la devolución por el centro del campo hasta llegar a la yarda 36 desde ahí Leones Cuernavaca con primera oportunidad se repite la patada de salida un falso arranque de la equipa especial que pateó ahora desde la yarda 30 se repite el Kikov y aquí viene hasta lo profundo del campo el bote le juega mal al fielder lo deja pasar así que desde la 25 primero y 10 para Leones Cuernavaca por el lado derecho encuentro el mismo tiempo sigue moviendo las piernas y por fin lo derribaron el rebos primer y 10 para Leones Cuernavaca primera oportunidad 10 por avanzar para atrás Coreback dejó al corredor por el centro del campo intentó a la derecha se abrió y tendremos segunda y nueve por avanzar segunda oportunidad y es por avanzar lo que va a buscar en esta jugada Leones Cuernavaca el pase atrasado lado izquierdo tercera oportunidad aguanta Cuernavaca aguanta aguanta lo que sigan buscaba el primero y 10 por piernas Cuernavaca se queda lejos de la marca y entra la cuarta oportunidad para Leones cuarta oportunidad y al despejar la ofensiva Cuernavaca el bote bien perfecto y vamos a ver si encajonan y se va a quedar encerrado el equipo de Petro de Petro ya no está lesionado ahora no está lesionado debido a a ¡Páralo! 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 ¡Lacsgr traversa aай! ¡Páralo! 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 ¡Aquí le agarra! ¡Has en el nuevo rumbo! ¡Bravo! ¡Espensiva! 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 ¡Ya lo ven! ¡Ya lo ven! ¡Yem! ¡Ya lo ven! ¡Ya lo ven! ¡Sigue! ¡Ya se le va! ¡Venga, Leones! ¡Arriba! ¡Venga, Roy! ¡Venga, Roy! ¡Venga, Leones! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Qué bonito, guacho! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Marri! dos ¡IÉÉÉI, no TO mieux! ¡Gol! ¡Venga Cham! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Venga Mesquilla! ¡Venga Mesquilla! ¡Ahorita sale! ¡Venga! ¡Vamos Leones! ¡Venga Mesquilla! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias! ¡Hombre! ¡Sí, doctor! ¡Ven, doctor! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Aplausos! 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 ¡Venga, Oliver! ¡Bien, bien! ¡Tiempo, tiempo! ¡Aplausos! ¡Venga! ¡Lomás, no más! ¡Lomás! ¡Lomás! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!